Buitro número 27 Número 27, cogido hoy 15 de septiembre en Fátima, justo debajo de la buitrera donde nacen. Número 27, hoy 15 de septiembre por la mañana. Está aquí que lleva dos o tres días, según me dicen, y está en malas condiciones. Y ya está en malas condiciones, y ya está en malas condiciones, y ya está en malas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!